Es, 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 es ... Tres, dos, uno, tiempo Aquí te respeto como amigo y como rapero Empiezo con la primera pa' ser sincero Pero hay algo que hay que decir coherentemente Tú estás muerto, literalmente Que la gente es simplemente, es un acto suicida Mejor aquí que Limbao busca salida Pero es que no me aguanta, en esto no hay cabida Yo no necesito asesinarte para acabar con tu vida Eso es que me da y es con salma Yo lo he aprendido también porque tengo hasta podrida el alma Pero eso lo puedo decir aunque tú estás muerto Tengo podrida el alma pero tú tienes podrido el cuerpo Tengo podrido el cuerpo en la improvisación Pero igual tengo reluciente todo el corazón Y yo tal vez día voy haciendo todo el hip hop Para matarnos y acribillando improvisación Reluciente el corazón Él dice que en el parlante yo también lo reluzco El mío es como un diamante Pero es de luto, puto, que tengo yo mi estilo astuto Esto es diamante pero yo te violo a lo bruto Eh claro, en eso no hay salida En serio le vas a contar esa mierda pura flema arrepentida Incluso en esto ya no hay cabida Quilipao mejor busca desunidarte en un acto suicida Nah, tú tan solo vive ajena, ¿dónde viene la condena? ¿Dónde los ritmos que ves como parto? Que tengo mi estilo que tiene la lina Yo no se lo pongo yo fácil Con la lírica viene que suena ágil Por eso te quiere suicidar Tú eres un emo, cortate las venas Cortate las venas, no me hables de ser ágil Porque tú en freestyle solamente eres ágil Pero no me hables de ser ágil, nena Si yo me muevo entre punches Incluso como una faldera Vamos matándonos contra la rima No me lleno, pago que te veste Ya me como lo hago de este lino No tiene la rima que viene condena Tú quieres hacerlo, brumátelo Hago que viene y quiero condena Esto es un leopardo con un gato de porcelana, nena Un gato de porcelana La buena rima no se inventa Incluso tengo el estilo Simplemente no se trometa Te hago un doble tempo Ya llega y se conecta Pero es que no me aguantas Ni una rima entera Enteras de la rima Así viene el cobre No es doble tiempo Sino que pa' mí es fácil Matarte en tiempo doble ¿Y quieres que lo hagas en verdad? Ya, relajate, sal pa' afuera Ya te maté hasta capela Última A ver, que te duela a doble tempo Pero yo le hice un doble esfuerzo Un doble esfuerzo Incluso me esmero Por hacer algo diferente Incluso para acribillar tu cuerpo ¡Tiempo!